miren lo que son estas preciosuras tejidas en telar manual diferentes hilados diferentes combinaciones diferentes texturas diseños diferentes para diferentes usos uno más lindo que el otro, se los pongo así para que los vean bien en primer plano miren lo que son chicas uno más linda que el otro volvemos a este plano y ahora nuevamente uno por uno vellón de pura lana con urdimbre gris un vellón medio indefinido entre color grillecito y taupe este divino en color manteca este es súper gul tres cabos acá lo pueden ver solamente este puede ser usado como alfombra o pie de cama el resto todos pueden ser usados como pashmina, pie de cama, bufandón, miren lo que son uno más lindo que el otro miren lo que es esto, muchas horas de trabajo, muchas combinaciones de hilados miren lo que es esto, oro en polvo digamos ¿no? y mano mano de quien diseña y pone mucho amor para crear textiles únicos makith mira los miren lo que es por eso, no tan